Y muy buenas gente, bueno aquí Goku69 y como ven estamos en Elwurfs, es un juego en 2D que he jugado nada, he jugado 4 o 5 días, ya estoy en nivel 43 directamente. Y bueno, hoy voy a enseñaros un poco como iba esto, ya tengo la última evolución, os voy a explicar como se... a ver, vamos a ver, es que esto con mando es algo complicado gente, voy a salir aquí. Y os voy a ir explicando, bueno ya he vuelto aquí a mi canal de nuevo, sí, llevaba ya unos días sin grabar, pero bueno, se nos acaban las vacaciones y demás. Y tenemos que irnos y grabo lo que puedo directamente, no sé qué pasó aquí, vale, no sé cómo ahora, esto está cargando. Vale, estamos aquí, esto tiene diferentes escenarios y ahora estoy en Kobo, a ver si esto me deja grabar directamente. Vale, sí, estoy aquí, estamos en Kobo, hay un montón de cuarteles y demás aquí de mundos que se llama. Y yo quería subir al nivel 50, creo que era, estoy en el 43. Y voy a hacer un pequeño vídeo, nada, no sé lo que haré al final, se me laguea un montón el juego, es un juego que pesa bastante. Tengo ya X ataques aquí, vamos a ver cómo funciona la evolución esta que me marqué. Aquí qué combos tiene y demás, ahí bueno, abajo veis, Q, W, E, R, A, S, D y C, que son ataques especiales. Si no se me peta mucho el juego y puedo estar grabando esto, si no grabaré lo que pueda, lo pegaré como pueda. Sí, porque esto veo yo que no, no me cunde mucho. A ver, va, me está toreando esto, va, voy a salir de skip en un momento, cerramos Skype. Va a salir en la pantalla ahí lo de cerrar Skype y demás. Vale, va, qué petada de juego. Vale, vale, estoy aquí ya, no, 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 me volvió al sitio. Me cago en su padre, con perdón, eh. A ver, voy a ver si me deja cerrar Skype y volver a entrar para aquí. A ver, venga, vamos a ver si ahora me carga más rápido. Si me hace esto el favor de cargar más rápido, pero creo que no. Y eso que cogí un servidor que estaba bastante bien. O sea, no, hay uno que está en exceso, otro estaba bien y este estaba vacío, ponía, bueno. Ponía, vaya. A ver, si ahora carga. Vale, ahora sí. A ver que no me dé mucho lag, vamos a ver, ahí me va a marcar que ha aparecido un enemigo. Vale, pues vamos a ver qué ataques tiene esto, normales. O sea, ataques primarios. Ya se me petó otra vez. No sé yo esto si me dejará grabar o no. A ver, que me hunde. A ver, un ataque, ataques primarios. Uf, se peta muchísimo. Vamos a ver. Va, se peta demasiado, pero bueno, vamos a ver si se le quita algo de laja a esto. Poco a poco. Vamos a darles aquí... Ah, se me petó el juego. A ver, perdón. Ahí, vamos. Se me quita muchas veces el... El juego, no sé por qué. Vamos a ver aquí, vamos a meterles un 2. Venga, hombre. Está dando demasiados problemas. No sé yo si podré grabar algo esto. Vale, me marca ya ahí Skype a salir. Vamos a intentar apartarnos de aquí. Un poco. Creo que me marcaba ya el Skype a salir. Vamos a ver si me deja apartarme de aquí. Si no me... A ver, vamos a ponernos aquí. Esto voy a bajar un poco esto un momento. Vale, sí, quiero salir de Skype. Y voy a subir esto otro momento al sitio donde debería grabar. Que sería ahí. Perfecto. A ver si ahora se me cierra Skype directamente. Y ya no me da tanto lag. Vale, bien. Vale, esos son... Más o menos los combos que... Que tienes con... Con Z y X sería en el PC. Yo como estoy con el mando es con X y cuadrado. Y luego... A ver, vamos a ver si podemos... Es que discúlpenme que esto me va bastante lagueado. No está el servidor como yo pensaba. Bueno, no como yo pensaba, no. Como ponía. Vamos a meterles una A. A ver lo que es. A. No hace nada la A. La S. Sí. A ver. Vale. Pues... Bueno, gente. Tendré que ver con qué puedo grabar este que no se me laguee tanto. Si alguien lo sabe, que me lo comente. Yo lo quise grabar con Fraps. Pero Fraps no me lo reconoce. Y me puse a grabarlo con Camtasia. Pero Camtasia me está dando mucho lag directamente. O sea. Demasiado lag para enseñaros. Os voy a enseñar un poco esto. A ver. Para que veáis cómo va. Estaron por ahí detrás dando voz. Os lo voy a ir a meter en la cama en breve. Ya. A ver. Buah, qué lag. Venga, hombre. Bueno, gente. Creo que... Voy a dejar esto aquí. Nada. Esto no me da mucho de sí. A ver si se me quita algo el lag. Y puedo ir a subir de niveles. Mi mascota Tyson quiere comer. A ver. Os voy a explicar. Este juego, el que juega él y no lo sepa. En el nivel 15. Te da opción a poder evolucionar el personaje. Que tenga más fuerza. Bueno, mejores ataques y demás. Y luego. En el nivel 35. Te vuelve a dejar coger ya. Tiene como... Son tres evoluciones. Pero cada una de ellas tiene otra evolución más. ¿No? Que en verdad son tres. Pero con evolución aparte. Yo tengo... Soy el maestro de las llamas. Creo que es. O algo de eso. A ver si... Y bueno. Te mando a hacer X misiones. Para coger la evolución. Ahora os voy a enseñar yo. A ver si... Paso más para adelante. Y cambio de ciudad. También soy cazatesoros. Me parece que es. Estas cajas me dan... Nivel en mi trabajo. Es como un trabajo. Tienes que darle de comer a la mascota. Que en verdad no tengo... Comida para ella. La he gastado toda. Vamos a bajar. No es nada sencillo jugar al... A este juego comando. Porque... Lo que es el joystick control al saltar. Correr. Bajar. Y demás. Vamos a pasar de... De mundo. Mapa. Como lo queráis llamar. Y... A ver. Tengo que ajustar. Si me deja esto. Si no se me vuelve a petar. Como antes. Ya está. Otra vez que no responde. Y ya volvió. Creo. Si ya volvió. No, no volvió. Aún sigue ahí a su manera. A ver. Venga hombre. Bendito juego de las narices. Bueno gente. Voy a ir a mirar. No, no voy a ir a mirar nada. Directamente. Me voy a teletransportar a... A una ciudad. No se sienten por detrás. No hay quien lo calle. Ahora está empezando a hablar. Y no... No hay manera. Voy a viajar. Hay una especie de teletransporte. Y... Viajas con él. Espera. Disculpenme un momento. Cuídate. Bueno. Ya estoy aquí otra vez. Directamente. Llegó aquí el personaje este. Bueno. Me teletransporte aquí. Necesito un buzón. Es que hay demasiada gente. Creo yo. Tengo que mirar a ver en qué... Cómo quito la gente. No sé si era... F5. A ver. Tienda, alquimia, banco. Casa del alcalde. A ver. ¿Dónde está el maldito buzón? Necesito el maldito buzón. Aquí está el buzón. A ver. Me ponía que tenía correo. Si esto me deja, vaya... Abrir el buzón. Vale. Tengo aquí dos mensajes nuevos. Que son recompensas. Recojo la recompensa. Y... Abro aquí. Recojo la recompensa. Ok. Cierro aquí. Y bueno. Ahora aquí abajo veis que tenemos... Diferentes cosas. Esto es lo del teletransporte. Bueno. Los diferentes mundos. Estos son consejos. Esto sería lo que es mi personaje. A ver si me deja abrirlo. Porque... Bueno. Ya vemos que cantar sea tal. Bueno. Yo el personaje ya lo tengo aquí. Con armaduras S. Con... Espada del level 4. Esto sería como el caparazón de la espada. Esto que veis ahí y demás. Luego no tengo peinado para el avatar. No tengo... La... ¿Cómo es esto? No sé. Sería algo de un arma secundaria o algo. Bueno. Disculpen el niño. Que está por ahí. Y bueno. Les iba a seguir diciendo... Lo que hay por aquí. Inventarios. A ver. Inventarios. Por aquí. Vamos a especial. A ver si me deja. Y... No. Especial. No misiones. Y aquí me debería de salir... Un cofre. Que este lo tengo que abrir. ¿Dónde está este? Nivel 50. Y este nivel 45. Para este me quedan dos niveles. Luego la mitad de estas cosas no sé para qué son. Si alguno juega y tal. Me puede dejar en los comentarios para que... Bueno esto sí. Esto sé que es para la voluntad. Y lo demás no sé para qué es nada. Luego aquí tengo accesorios. Que no se los pongo. Esto no me vale para nada. Porque es todo más bajo de lo que yo tengo. Armas de otros personajes y demás. Luego tengo el gremio. Que se llama Dementores. Y... Esto nada. Esto de... Para qué... Este es para otro personaje. Está sellado. ¿Vale? Consumibles. Estos son para poner aquí. Da vida. Monstruos de ayuda. Puntos PvP. Estas esferas dañan. Y demás. Bueno. Materiales. Esto es todo para vender. Porque esto no creo yo que lo coma la mascota. A ver. Vamos a probar. A ver. Si come la mascota esto. Aquí quiero alimentar mi mascota. Y no sé si comerá esto, gente. Vamos a alimentar. No puedo utilizar este objeto. Vale. ¿Y qué come la mascota? ¿Sólo comen especiales? Yo creo que sí. Y no tengo lo que come la mascota. Ahora mismo es... Algo que se parece a esto. Son como unas flores. Pero no tengo. Gente. Para tu mascota. Hay un equipamiento de alimentos especial. Especial para mascotas. ¿Ves? Es que tiene que ser algo especial para mascotas. A ver. Voy a ir leyendo un poco. Pero creo que no tengo nada que sea para la mascota. No. Me parece que no. Nada. Tengo muchas cosas, gente. Que ya os digo que no sé para qué son. Son estas llaves. Piezas de estas ya 20 y 100 porque supuestamente te deja usarlas y no las usas. Esto no sé para qué es. Tampoco. Bueno. Hay muchas cosas que no sé para qué es. Bueno. Aquí está. A ver. Es que discúlpeme porque estoy sin ratón. Se me rompió el otro día y ando con el táctil del portátil. No puede ser. No puedo grabar Minecraft por eso. Aquí está la mascota. ¿Ves? Tiene hambre. Y no tengo para darle de comer. Es un niño. Aún no tiene ataques. Ni tiene... Nada. No los tiene activados porque es un niño. Supuestamente. Y bueno. Luego lo otro que os decía, gente. Era esto. Que sería lo del... El trabajo. Como lo quieras llamar. Es de oficio. Es un oficio. Y lo tengo a un 6,5%. Una poca cosilla. Y luego el gremio. Que es este. Mostrar información del gremio. Vale. Estamos yo y uno. Vale. Disculpenme. Que el script dejó de funcionar. Ya estamos aquí de nuevo. Estamos yo y... Un chaval que le mandé invitación. Que lo puse yo como élite. Yo soy el maestro del gremio. Y bueno. Lo hice hace nada. Ya os digo. Llevo jugando cuatro días. Esto no sé cómo va muy bien. Esto del gremio. Conseguí unos planos y demás. El nivel. Llevamos un 15%. Bueno. Esto prácticamente lo he subido yo. Porque él no he visto que haya subido prácticamente nada. Esto es... Los puntos de honor del gremio. Que esto es... Cada vez que tú haces una misión. O combates o algo. Te da puntos de honor del gremio. Y aquí el nivel del gremio. Que sube... Bastante lento. La verdad. Por... Cada... Un 100% aquí. Te da... Un 1 aquí. Me parece que es. O algo así. No sé. Tengo que mirarlo bien, gente. Y pues bueno, gente. Esto más que nada. Era para informaros un poco. De que juego el Warps. Porque lo puedo jugar con el mando. Cosa que Minecraft no soy capaz de ponerle el mando. No sé si es que se puede. Si no se puede. Esto es un tablón de anuncios. Que no sé si tengo alguna misión. Bueno, hay misiones y demás. Ya en otro vídeo. Si os gusta iré. Vamos a coger esta misión. Aceptarla. Yo no miro. Yo hago y punto. En otro vídeo. Si queréis. Ya hacemos misiones y demás. O si alguno juega y quiere... Jugar en campaña. Que también se puede. Aquí en escenarios. Jugar en campaña. También podemos. A ver. Si me abro los escenarios estos. ¿Ves? Aquí. Se puede jugar iniciando esto. Que es en campaña. La gente se une. O hacer un grupo directamente. Y. Cuando tú eso. Invitas a los de tu grupo. Para hacer. La misión que te manda. ¿Ves? Aquí mismo. Altera. Tengo que hacer esta. Esto. Esta y esta. Aquí no sé la que tengo que hacer. Porque debe ser esta. Creo que es. En Vesma. Tengo que hacer esta. Creo que es también. Es lo que me falta. En Altera. Vaya. Tengo. Hacer esta. Tengo que hacer esta. Estas me las pedirá luego. Luego. En Peita. Ya veis que. Tengo esta. Que es la siguiente. Bueno. Tengo un montón de misiones para hacer. Lo que quería yo. Era tener bastante nivel. Para poder. Luchar yo. En solitario. O sea. No tener que llevar. Grupo. Y grabaros. Pero bueno. Tengo que buscar. Un programa. Que no me dé fallo al grabar. Directamente. Bueno. Vamos a entrar aquí. Donde el gremio. A ver. Y aquí donde el gremio. Tenemos un cofre. Que esto tengo que dar yo permiso. Para que lo puedan abrir. No sé cómo se aumenta esto. Si alguien lo sabe. También me lo puede decir. Para aumentar estos cuadraditos. Y esto es lo que yo he ido metiendo aquí. Porque son cosas que a mí ya me quedan pequeñas. Como quien dice la cosa. O sea. Estas botas son buenas. CG. Eso está bien. Una espadita. Dos. Pantalones de tres. Tres. Vale. Bueno. Pues esto está bastante bien. Todo. Eso lo he metido yo todo ahí. Y bueno. Gente. Desde aquí. Goku 69. Se va a despedir de ustedes. Ya saben. Suscríbanse. Den like. Y sobre todo. Comenten y compartan los vídeos. Y ya saben. Síganme en Youtube. Porque voy a volver otra vez. En cuanto pueda subir bastantes vídeos. Y bueno gente. Se cuidan. Y desde aquí. Goku 69. Desde Elworld. Se despide de todos ustedes. Y chao chao. Y un besazo gente.